La informa del maestro Federico García Losta Sombra de mi alma que se funda de los tiempos Salas como espejos, se acabaron con el viento La informa del maestro Federico García Losta Sombra de mi alma que se funda de los tiempos Sombra de mi alma que se funda de los tiempos En el espejo Todos los años ya me voy haciendo viejo Abuso de mi cuerpo, del placer y de tu sexo Seguiré pecando porque aún me queda tiempo Más alma de mi alma me da ya tu batalla En la caja de mi alma que se funda de los tiempos Viciosos, Dioses muertos Viciosos, Dioses muertos Cargando las horas Cubrando los guajos Viciosos, Dioses muertos 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 La vera con Rosario La vera con Rosario Viciosos, Dioses muertos Viciosos, Dioses muertos La vera con Rosario Viciosos, Dioses muertos Viciosos, Dioses muertos Viciosos, Dioses muertos Viciosos, Dioses muertos Pescoja es David en la batería Arrian en la guitarra Trescovile en la guitarra Salvador en el bajo Lucrecia Magnes Para servirles Buenas tardes Haciendo Con el ¡Suscríbete al canal!